Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una edición más de los exitosos del humor. Gracias a Dios que nos da trabajo, gracias a Dios que nos da salud para estar frente a ustedes. Señoras y señores, cinco de la tarde con seis minutos ya salió la nueva camiseta del Perú. Siempre innovan, siempre cambian de camiseta. Ahora, hoy en día, pues obviamente por la aventura nueva que estamos en la Copa América. ¿Cómo estás, Miguelito Moreno? Hola, hola. ¿Qué tal, Arturo? Me escucho. Feliz otra vez aquí en el programa junto a todo el equipo. Jaime, Rubén, a todo el plantel técnico, logístico, productivo. ¡Plantel técnico, logístico! A todo el panel, bueno, a toda la gente. Qué linda. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá con nada más, ni menos con Ricardo Careca. La gente está escribiendo que soy Conan con anemia. Conan con hambre, no con hambre, porque está muy seco, muy flaco. Hasta otro dice que es el chasis de Chewbacca, pero no, tampoco. Sí, muchos piensan que soy de Sheila Rojas. Sheila Rojas, o es la tatarabuela de Flavia Laos. Me han puesto la que han confundido con Yajaira. O se dejó crecer el pelo cacho. Pero no, señores, señores, se trata de Ricardo Careca, que hizo la anemia de los 240. Pero ha salido la nueva piel. Sí, quisiera saber qué talla es este chico Titi Ortiz del Esporte Cristal. No, es argentino. Y es argentino, ¿no? Sí. Podemos nacionalizarlo para mañana, pasado. Quisiéramos, caramba, que salga así en el Perú, argentino. Unos furibundos goles, unos furibundos chuñazos, pero espectaculares. Eso es lo que necesitamos para la selección, más allá de la nueva camiseta, que tiene unos diseños especiales, al punto que cuando vas a meter un gol, la camiseta va a palpitar el lado del corazón rojo, así. Sale, como la máscara. Sí, sí. Como el efecto de la máscara. Sí, en línea general. Bueno, profesor, ya está Renato Tapia en la videna. No, ya no hablamos de la camiseta. También de la camiseta. No, de la camiseta. Pero la camiseta, me han dicho que va a ser la piel, porque se va a pegar así. Tal cual, tal cual. Tal cual, mismo pega-pega. Por eso es que va a tener todas esas palpitaciones cuando se empiece a jugar en la Copa América y cuando también tengamos la posibilidad de ir a Qatar 2022. Realmente va a ser como una segunda piel. Felizmente esta camiseta. Felizmente Arturo Álvarez y Miguel Moreno no son futbolistas, sino se la ponen y parecía que tuvieran embarazados de gemelos. Realmente una barriga que me está bajando. Sí, esta camiseta te sirve para limpiar la luna de los lentes. Allá. Porque es un buen material. Perfecto. Y la franja roja al estilo de México 70. Cuando jugaba ya con Cubillas, con Rubiños en el arco, la defensa de Colosal, González Orlando La Torre, Chumpitas, Chalemifri, Cubillas y el Gran Pericolón, González Alberto Gallardo, completan la selección. ¿Te acuerdas? Mira cómo me la aprendí. Se la aprende, porque usted es peruano, es lógico. Con esos tres palos, cualquiera se memorice el himno nacional, al revés y el derecho. No, usted se confundió, no soy Villarán, los tres palos verdes son de Villarán. No, pues igual de tres palos. No, son diez palos. 33 millones, 33 mil. Se ha agregado dos estrellas a la camiseta, que son las dos veces que hemos ganado en el 39 y en el 75. Y el cuello tiene un diseño inspirado también en los años 70. Ahí está la marca de más ratón, más ratón. Más ratón ahí en el Congreso. Las estrellas son las dos veces que, las dos convocatorias que no elegía a Pizarro. Esas son las dos estrellas del Suiz Hotel. Son las dos veces que no trajimos a Pizarro. Las dos estrellas, las dos veces que no trajeron a Pizarro. Y la FPF significa, fuera Pizarro, fuera. Fuera Pizarro, fuera. Como dice, ya no me pregunten más, se lo voy a convocar o no. Así es, definitivamente. Diógenes Calva ya tiene más camisetas, tiene de reproducción, tú sabes que Diógenes es ratón. Mañana van a hacer una requisa, un operativo en Gamarra, porque no pueden aprovecharse de la intelectualidad de haber diseñado una camiseta que tiene muchas virtudes, muchos elementos que no se van a poder falsificar fácilmente. Así es. Porque la franja tiene hilos que dentro de los hilos hay un sello de agua. Un sello de agua. Bueno, ¿no le parece un poco cara la camiseta? ¿Cuánto está la camiseta, Chucherita? 299 soles. Bueno, 300, te vas a comer el 299. 300 soles. 299, ¿qué son 299? Es menos de 300 soles. Menos de 100 dólares. Menos de 300 dólares. Está bien que sea 299, porque con ese sol, ¿cuántas cosas puedes hacer? ¿Qué haces con 300 dólares, Jaime? T3 es una... T3... No, no se puede decir, Chucherita. Ya me fue. La gana, la gana de hacerla. Son las 5 con... Bueno, a 10 minutos. ¿Qué le pareció la humillación de Melgar? ¿Alguien puede rescatar de Melgar después del 6 a 0 esa catania que le dieron gol hasta el último segundo? En el camerino le han metido gol. Yo creo que como peruanos que son ustedes, tienen que apoyar. Mirá lo que pasó en el estadio de Barcelona. ¿Te acordás cuando Barcelona le gana 3 a 0 a Liverpool? Y en Anfield, cuando se va en Anfield, el Liverpool, le voltea a ese 3, pero con toda la hinchada. ¿Vos sabés lo que significa ir todo Arequipa a ese estadio y motivar a Melgar? No solamente le mete 6, le mete 8. No creo que han sido muy apresurados en votar al putazo ese. Pautazo. Ah, perdón. Pautazo, pautazo. Putazo, pautazo. Putazo, pautazo. Yo creo que ese 6 a 0 se podía revertir. Ya renunció yo. A nosotros nos dieron por muertos ya cuando estábamos para Rusia 2018. ¿Qué pasó? Hicimos un reclamo. Ahora que solamente va a haber 32 equipos, ya no va a haber 48 equipos del Mundial. Ya no, ya, Chucherita. O sea, vamos a tener que luchar, vamos a tener que nuevamente pensar en el TAS y que por ahí Bolivia se equivoque. Le dé una bolivianada de esa de meter a un jugador que no está inscrito legal. Y se gana 3 puntitos. Y te ganamos 3 puntitos. Así es, Chucherita. Bueno, profesor, ¿cómo está el plantel? ¿Está motivado? ¿Cómo está la gente? ¿Hay venecas? ¿Están motivados? Bueno, no, en línea general hay una motivación especial porque se vienen los Panamericanos, todo va con... La selección de Norberto Solano. Los Panamericanos y los Parapanamericanos. Sí, ¿qué cosa? Solano, Solano. Solano está trabajando. ¿Cómo va el trabajo de Solano? Mira, acá que estamos en exitosa la radio del Perú, tenemos que decirle que el trabajo que está haciendo Solano se está monitoreando a través de envíos de WhatsApp. Que todo eso se hace, todo eso se... Ahora toda la tecnología está a través de redes, a través de Spotify, a través de... A ver, diga Spotify, ¿me ha gustado? Spotify. Ah, eso está bonito. Más que eso. Estaba guardista. Más que eso, inglés, más que eso. Más que eso, inglés, por su millaga. Entonces, todo el trabajo que está haciendo Solano con respecto a la selección para los Panamericanos se está observando desde una sala de monitoreo. ¿Y lo hace Solano acompañado? ¿Usted le da algunas tácticas? ¿Usted por la experiencia que usted tiene? Bueno, conversamos, como te digo, estamos en un chat, Amet, Solano, yo, y Patazo. Qué lindo, no vaya a creer que la griega... Patazo, Patazo. No, Pautazo. No, Patazo, no. No, Patazo. No, Patazo es... No, Patazo te digo a ti. Patazo, Beto, Beto. Bueno, va a haber psicólogo para un poco motivar a los chicos, ya que los últimos resultados han sido negativos. Va a haber un psicólogo... ¿Cómo hace para motivar al chico? O va a haber una veneca. ¿Motivar al chico? Mira, va a haber repetido tres veces, veneca, ¿eh? No, yo he dicho una vez. No, él también una vez. Él ha hecho dos veces. Sí, pero yo lo pensé una, o sea, son tres veces. Ah, bueno, hay tres veces. ¿Cómo hace para motivar al chico? Bueno, para motivar al chico hay que dilatar el trabajo en constante, tener que hablarle y hablarle para que los muchachos entiendan de que lo importante es moverse, es actuar, es no quedarse en la inercia, no quedarse en el status quo. Hay que estar trabajando... Hay que penetrarse. Hay que con todo, meterse con todo. O sea... O sea, tranquila, levantada. Prácticamente... Vía libre. Vamos a jugar... Sin peaje. Una estrategia de Avenger. Hasta el fondo, darle con todo, chicharista. Vamos a meter todo, sí. Tenemos tiempo para nada. Camino libre. Vamos a hacer la estrategia de Avenger. De Avenger. Sí, o sea que vamos a sacrificar a uno para ganar lo demás. Ah, qué bonito. O sea, por el Aroman. El Aroman chicharista. ¿Usted cree que Loco Vargas esté emicio? Yo no creo que esté emicio, el hombre ha ganado más que yo. Está debiendo una jalea y dos ceviches. Está igual que Tongo, que es un pollo en la brasa. Yo no creo que el jugador... Háblame de que esté emicio el Machi Pinillos. Háblame de que esté emicio, pues, este... Germán Carti ni eso, porque Germán Carti es un tipo metólico. El Machi Pinillos tenía una ferretería. Manco también es metólico porque se mete todo. ¿El Cheta Domínguez está en la misión? No, Chicharista, yo no lo he hecho. No, vende más raquetas. Vos sabés que yo entrené al Cheta Domínguez en la U. Al Cheta, claro. Claro. ¿En la U? A mí me da pena lo que está pasando con la U. Nosotros sacábamos jugadores de las canteras de los que han brillado en el universitario. Y lo que está pasando, tengo sentimientos encontrados en línea general. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Ricardo Caneca, señor Chocloseco. Y vamos a una pausita comercial y ya regresamos con más. ¿Qué dice el productor? ¿Me voy o me quedo? Seguimos, seguimos acá con Dios Genescalva también hablando sobre la segunda pieza. La nueva camiseta del Perú de la Selección Parana de Fútbol. ¡Pausa, carajo! ¡Pausa, carajo! Aló, buena. Les saluda a Dios, Genesalva, porque he escuchado que están vendiendo la camiseta ya oficial de la Selección Parana. Este extraordinario consultor de Trivita. ¿Usted cuándo la está vendiendo? Porque usted moca, rápido, se adelanta la circunstancia. Bueno, nosotros tenemos esta camiseta que dice, es de la franca de la Selección, pero atrás dice Catar 2022. Catar 2022. Está de frente, ya. Chocerita, ¿a cuánto está la...? 37 soles. Una. No, tres. Tres. ¡Ah, su madre! Por mayores, gamarra, todo viene por mayores. Pero qué calidad, Chocerita. Pero acá mejor, pues la mejor, tiene de mejor calidad. Con el sol se descolora. Claro, la de mejor calidad, 37, la otra está 28. Los lavas y se achica. No, eso es lo que piensan ustedes, pues nosotros tenemos buenos materiales acá. Buenos materiales. Tremendos materiales que han venido de allá, de allá, ¿de dónde? De Venezuela. No, no, ya no. Bueno, el tema del... Tenemos cuello B, cuello redondo, hasta el cuello. Cuello blanco. Cuello tortuga, tenemos todo tipo... Cuello tortuga, ese más, lo que juega lento. Sí. Y el color de la camiseta del arquero. ¿El del arquero? De galese, para que... O sea... Espérate, que todavía no me he copiado esa camiseta. Tiene que ser distinto. Oye, a propósito, la marca, la marca oficial, ¿no le mete un juicio a ustedes por...? No, no, porque nosotros ponemos... ¿Qué marca es esto de marca ecuatoria? Marratón, marratón. Nosotros le ponemos macarrón. Macarrón. Macarrón, pues. Listo, ya chuchero. Ya con eso, ¿qué vale? Hace como cuando invita... No, con eso que valga. Cuando invita, por ejemplo, a Toledo, le ponen Choledo. Ya veo el Penderson, también Penderson. No, Henderson, no Penderson. Carlos Macho, ¿qué asco? Con eso ya salvas la denuncia, pues. Ya tiene pedido de la camiseta. Tenemos pedido. ¿Qué provincia pide más? No, nos ha pedido en Brasil. No, es que se van a la Copa... ¿En Brasil? ¿Ya están comprando de camarra? Claro, me han pedido. ¡Brasil! Está la gente allá. El mecanismo de la mafia ya está trabajando en Brasil. Nosotros somos así, rápidos. A tocar el Penderson. Bastante huancainos, cholos, así, piuranos. Emprendedores, emprendedores. Trabajando aquí en los sótanos para hacer estas camisetas. Bueno, pero hay un juego elegante y una franja grande, ¿no? Que homenajea al fútbol y los mundialistas del 70. ¿Se está respetando estos detalles? Mira, le hemos puesto tres estrellas porque ya estamos seguros que vamos a campeonar la Copa América. No, pues. Tres estrellas. Son dos estrellas. Pero la tercera estrella es plegable. O sea, lo puedes... Ah, pega, pega. Sí, lo puedes quitar. Si no campeonamos, lo quitas. Si campeonamos, lo pega. Pero es muy apretada, ¿no? Es para jugadores que son atléticos, tienen coquitos. No la puede comprar uno para su uso. O sea, nosotros que somos panzones. Claro. Nosotros tenemos esas que se adhieren al cuerpo y las otras que son para embarazadas. Ah, gracias. Es para lo que nos toca. Bueno. Perfecto. Es perfecto. ¿No tienes polos que digan, vendo mi Huawei? No, pero me ha dado una idea. Mañana saco estos polos. Vendo mi Huawei. Vendo mi Huawei. Sí, mañana saco esos polos. Gracias por la idea. Venga, mañana voy a estar en Luis R. Luis R. La saco Luis R. Saludos para Luis R. Al mediodía estaré por ahí. Los máximos, Chochorita. Son las cinco de la tarde. Bueno, vamos a hablar de este empresario árabe que ha tenido un gesto muy noble. Así es. Ha donado dinero y una casa a este niño trujillano que estudiaba bajo un poste de luz. El empresario llegó hasta Trujillo impactado por el caso de Víctor Martín Angulo Córdoba, a quien realizaba sus tareas con la luz, con la luz de un poste público. Este árabe se llama... A la gilá me la cogí. A la gilá me la cogí. A la gilá me la cogí me llama. A mi gilá me la cogí. A la gilá me la cogí. A la gilá me la cogí. Estamos en este momento con a la gilá me la cogí. Exactamente estoy acá con el niño. Adiós, sí, señor. Sí, niño, ¿qué me has partido el corazón? Señor, sí, me he partido el corazón a mucha gente. Y he venido desde... ¿Desde qué parte de los...? Dubái. Dubái. Es el que graba acá en Caribeña, ¿no? Mucha planta. No, Dubái. No, Dubái, es el misio. Ahí, Dubái, señor. Ahí, ahí donde la tigre es el oriente, pues. No, acá está Estefán, Estefán, el los de Carlinieve vienen a Dubái. A Dubái vienen. Ya, 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 ya. No va a caer. Bueno. Señor, sí, qué bueno que sea como vio, usted sabe que yo soy del caso del niño que estudiaba ahí debajo de un poste de luz. Porque en mi casa no hay luz, señor. Mi papá no tiene para pagar el recibo. ¿Qué tanta pobreza hay en tu casa? Tanta pobreza que mi mamá salió solamente embarazada. No pagame un hermanito, sino para luz. Para que yo pueda estudiar. No tiene plata. Mínate. Son pobres, son pobres. Sí, mi padre. Bueno, ¿por qué no le regalo un poste mejor? Yo le voy a dejar regalar plata en la bandeja. ¿En la bandeja? No, a la bandeja, plata a la bandeja. ¿A la bandeja? A la bandeja de tu prima que te va a ir para llamar. Esa día brava ya. Bueno. Por si es por ese nexo, no importa la cosa que caiga el Villegas, porque la verdad me hacían bullying. Me decían, ay, chiquillo. Pero tú eres un niño inocente. No, me decían, póstate bien, póstate bien. Bueno, amigo empresario, a la gilame la... ¿Cómo es? A la gilame la cogí. A la gilame la cogí. A la gilame la cogí. Ahora que tanto tema de dinero sucio, ilícito, ¿usted, su fortuna, qué radica? Nosotros tenemos, la familia tenemos bozos de petróleo. ¿Bozos de petróleo? Bozos. Bozos de petróleo. Bozos. Tenemos muchos camellos. Tienen bastante dilbers. Tenemos hoteles. Hoteles. ¿Ustedes son los que contrataron a Carrillo? Y también tenemos... Venezlanos. Oye, ¿es verdad que ustedes contrataron a Andrés Carrillo? También hemos sacado a Carrillo, metocemos. Y también a este jugador que le decían la sombra. Nosotros le decíamos petróleo en bruto. ¿No será que usted también tiene varias esposas? Si así quiere tener varios hijos. ¿Pero quiere llevar? ¿O solamente le va a regalar a casa? Ahí es normal que los jeques tengamos varias esposas. Yo el único jeque que conozco es un señor de jeque de peque. Me ha dado mucha pena que estudies en el... Me ha dado mucha pena que estudies en un poste de luz. Señor, ¿no quiere auspiciar los exitosos de humor? Claro, claro. Hágalo, por favor. Nosotros no podemos hacer reír en árabe. Aprendemos el idioma. Me gustaría, pero primero quiero saber si son pobres. ¿Cómo pobres? Estoy pagando mi camioneta. El señor está pagando su camioneta. Pero los veo gordos. Hay canje, canje. Pero no, lo que pasa es que el señor fuma y no bota el humo. Señor, usted... Estaba para comer un trío. ¿Cómo se enteró usted de la pobreza del niño? Desde que supe que era del gobierno de Toledo. Dije, oh, estos niños, sus padres chupan, pero ellos no comen. Dije, voy a ayudarlos, porque a mí me la plata me suena. Tengo plata como cancha. Y una persona es feliz cuando encuentra la felicidad. Ah, está con la filosofía. Bueno, usted dice que rápidamente lo vio en internet y tomó su avión y se vino para Perú. Tomé mi avión. Es uno de los 35 aviones que tengo. Es uno de los 35 aviones que tengo. Tomé el avión a la alajama, a la alajama. Ya, ya, perfecto, perfecto. Dije, con este avión me voy a la... Pero no, pero cuando bajó, ¿cómo sintió el tráfico? Ese es avión de Jesús Muñoz. Dije, tremendos edificios que hay en Perú. Más que edificios, adificios. Eran montones de basura de Villa María. ¿Por qué no ayuda un colegio mejor y también de paso, pues, varios niños? Ya tengo colegio. Ya tiene colegio. Ah, ya tiene colegio. Ya, ya. Kinder King está... ¿Va a ir a cumpleaños, Fernando? Kinder King está en la avenida Beta 2108, urbanización Trebo Los Olivos. Voy a ayudar niños. Usted ayuda siempre, es un filántropo mundial. Usted siempre... Un altruista, señor. Voy a... He ayudado a tres. A tres, yo digo. A tres chicos. ¿A tres qué? ¿Niños? Ah, no, venecas. No, pues, señor. Tiene que ayudar a nosotros. ¿Por qué tienes que...? Los dos niños son... Oh, venecas. Bueno, ¿qué quieres ser de grande tú, niño piraña? Yo digo que quiero ser de grande, tocar el timbre. Ah, ya, está chiquito, Pedro. Estoy chiquito todavía, Pedro. A la gilá me la cogí. Bueno, le vamos a regalar a su colegio. ¿Está bien escrito su nombre, señor empresario? Sí, a la gilá me la cogí. A la gilá me la cogí. A la gilá me la cogí. ¿Me la cogí, no era? Sí, me la cogí. Ah, me la cogí, ¿no? Sí, bien escrito, una redactora tremenda. A la gilá me la cogí. Le voy a ayudar a su colegio, le vamos a hacer una escuela. Ya. Vamos a ponerle toda la tecnología y solamente queremos que estudie la historia de Arabia. De Arabia. De Arabia sudadita. Sí, de Arabia, de los iraquíes, los musulmanes. ¿De qué parte de Arabia es usted? Soy de kurdo. Señor, quería hacer una pregunta. ¿Lo de Pakistán, Pakistán? Lo de Pakistán, Pakistán. Claro, es un país de dudas, ¿no? Pakistán. ¿Y lo dirán? ¿Irán al cumpleaños en Fernando Armas o no? Sí, van a llegar al cumpleaños porque... Dice que le van a dar una casa de dos pisos. Acá tenemos bastantes albañiles, a ver si le da la chamba. Y dos mil dólares. Tengo, le vamos a dar dos mil dólares a la pregunta. ¿Y un Huawei? ¿Conoces a Pedro Morales? ¿A Pedro Morales? No sabes, te quito los dos mil dólares. ¡Qué malo, señor! Ah, he llegado al peruita que me llama Choca para presentarme a Sheila Rojas. ¿Quién es Sheila Rojas? Es una señorita que le... Se va a casar, pero ahora todavía te suelta en plaza, así que todavía puede. Señor, yo estoy... ¿Usted es soltero o casado, señor? Estoy casado, tengo tres mujeres. ¿Tres mujeres tiene? A la gilá me la cogí, el empresario Árabe, que va a ayudar al niño trojillano, que tiene muchas carencias. ¿Y la familia no le ha pedido algo más? ¿El papá, la mamá del niño? ¿Mi papá y mi mamá le han pedido algo, señor? Bueno, sí, señor, el papá de este señor no se conoce. Yo tampoco. ¿No se conoce tu papá? Yo no conozco a mi papá. Voy a comprarte un papá. Ay, gracias, gracias, señor. ¿No tienes televisor? No tengo televisor. Te voy a comprar un televisor. Me compro plumones para pintar en la pared. ¿Tienes cama? No, tampoco. Es cama tengo, pero en el cuerpo. Me han puro pescado. ¿Tú tienes, tienes, tienes refrigeradora? No tiene. No, tampoco, pero me gusta el arte. ¿Tienes, no tienes pelota? Eh, tengo todos, pero ahorita están descansando. ¿Cómo diría Ferrando? No tiene nada. No tiene nada. ¡No tiene nada! Listo, bueno, gracias. Te voy a regalar este teléfono Huawei. Huawei, pues sí, no sirve, señor. Yo estoy informado, pero es la última. Fue bien basura es usted, señora. Listo, gracias al árabe millonario que ayude a este niño trojiano pobre. A la gilá me la cogí. No te preocupes, que tu hermana también la ocurre. A su señora del baján mamá. Pausa, regresamos. ¡Gracias! Bueno, y Yahaira Plasencia, según la congresista Jenny Yayita Vilcatoma, habría tenido, qué sé si, una relación, un vínculo con el presidente, es increíble, ¿no? Así es, bueno, que Magali, la verdad que no la ha apoyado de nadie, está tan tapicona, porque le ha dicho de todo a Jenny Vilcatoma, le ha dicho que Chimosa de cuarta, de quinta, arrastrada, qué sé yo. Bueno, la cosa es que a Jenny quiere ser famosa, porque de alguna u otra forma se está dejando entender de que este, Vizcarra tuvo un vínculo con Yahaira Plasencia. Pero sí, Jenny Vilcatoma dijo que sí que, bueno, dijo que si quería perjudicar a Martín Vizcarra, ya habría hablado del caso de Yahaira. Así es. O sea que, bueno, Yahaira ya salió a decir que no pasa nada, que no conoce. Pero será eso, ¿se ha interpretado bien o se ha interpretado mal? ¿De quién más Yahaira va a hablar? ¿De qué otra Yahaira podría hablar si no es Yahaira Plasencia, la más famosa? O es medio Yahaira. O es medio Yahaira. Ah, no. Da que ver, da que ver, son las cinco con treinta y cuatro minutos, lo importante es que hay que ver qué está pasando con el toto. Pero vamos a hablar, insisto, con el señor, este, el presidente de la República, elegido por él. Aló, este, ¿cómo estás, señor? Elegido por él. Muy buenas tardes, le agradezco porque he sido mencionado, por lo tanto, merezco también una... Poner el parche. Una réplica y merezco una respuesta sobre esta situación. ¿Una réplica? O sea, dos Yahairas. No, por favor, yo quisiera que esto quede totalmente cerrado, zanjado, porque no puede ser que mi nombre esté siendo ventilado con Amorío, cual futbolista, cual cómico o pelotero. Comicucho. Comicucho, mencionándome con, o salsero, mencionándome con una artista que yo la considero una mujer que tiene muchos atributos, que mueve muy bien el toto. Muy bueno, y con todo respeto lo digo. ¿No será que su gobierno también está tan totó? No, yo, por favor, solamente dos palabras. Caso cerrado y punto. Por favor, no quiero saber nada. Hablemos de reformas. No hay otra Yahaira, la que le corta el pelo, de repente, un traca. Nosotros vamos a tomar acciones legales contra la señora congresista Yayita. Porque para que aclare las cosas, ¿no? Porque ella... Para que lo aclaren el Halder, de paso. No, no. Aquí hay una malversación, una direccionalidad, ¿para qué? Para bajarme las encuestas conforme estoy bajando. Yo no necesito que alguien me haga bajar, yo solito bajo. Así es, bueno, si usted solito está bajando, esta es la ley de realidad, pues así existe. Bueno, chapita. Entonces, este... Pero fuera de eso, ¿usted sigue a Yahaira en el Instagram? Señor, por favor, le pido un poco más de respeto a mi investidura. Ah, ya la investidura. Estamos trabajando por un país, un país socioeconómico estable, un país que tenga las mejores vías de desarrollo y vamos a estar perdiendo el tiempo en nimiedades, en ignomias. En ignominias. En ignominias. No, sí, la verdad. Vamos, presidente, un ratito, por favor, vamos a ir al enlace con Karen Santillán desde Villamaría, del Triunfo. Así es, compañeros, nos encontramos en el distrito de San Juan de Miraflores, lugar en donde las verdas de la cuadra 6 de la avenida Nicolás Allende se ha convertido en un caos. ¿Por qué? Esto vino a la gran cantidad de basura que se acumula en este punto. Además de lidiar con este problema, los transeúntes y vecinos se encuentran en constante peligro, ya que las mototraxis y motos vinilios usan esta vía Atonar, que es la Berma, como autocrita. Vamos a conversar con alguno de los vecinos. Señor, buenas tardes, bienvenido a Exosa. Díganos, ¿ustedes ya han conversado con alguna autoridad acerca de este problema? Sí, hemos conversado personalmente con la alcaldesa, quien nos prometió. Y yo le dije, quiero creer en que eso va a cambiar. Pero no cambió, sigue la basura, sigue los problemas del tránsito, sigue la inseguridad ciudadana. Entonces, estamos en lo mismo, lo mismo. Ahora, la basura, todos conocemos de que trae enfermedades, epidemias. Acá hubo un tiempo que proliferaban las ratas, había gusanos, larvas, había... y de todo. Entonces, nosotros, la verdad que... Están cansados. Estamos cansados, hartos. Aquí le regalamos, aquí le pedimos. No vamos a pedirle, como dice, pegas al hormo, ¿no? Entonces, estamos mal, parece que estamos... Además, las mototaxis, las motos lineales, se están metiendo. Precisamente, mientras estamos haciendo este... Ahora, aquí es importante indicar que estamos observando como una moto lineal está cruzando por el medio de la derma, como si esta fuera una vía, pues, vehicular. Así que, obviamente, las estamos utilizando las mototaxis como su vía de río, ¿no? Como por encima, pues, prácticamente hacen a un lado al pedazón. Tenemos que hacer un lado corriendo, porque no nos atropele la mototaxis y además, hasta se mete contra el tránsito, como ustedes pueden observar a mí, el tiro que hacen. Está mal, es un cabo. No hay nada. Muchas gracias. Bien, indicar, compañeros, muy importante que cuando estamos realizando nuestro trabajo, observamos que el vehículo de placa S4Z051, de color gris, está descargando gran cantidad de desfonte en este lugar. Repetir la placa para ver si, pues, las autoridades pueden tomar las fracciones correspondientes. S4Z051, un vehículo de color gris. Ustedes. Muchas gracias, Karen. Bueno, el reporte de San Juan de Miraflores, pero la basura empezó en Viamaría, por eso pensábamos que estaba allá. Así es increíble, la cantidad de basura es una cosa increíble. Ahora Lima está dentro de la basura. Pero las autoridades que tienen que estar, los municipales, porque son los encargados de botar la basura. Así es, ¿qué hace el alcalde de Lima, caramba? Bueno, ya no vamos a hablar ya con él. Bueno, seguimos hablando con... ¿Cómo se llama el flaco? El presidente Martín. Martín, este... Flaco, no me diga, pues, respeta la... El que para pechando al Congreso de la República. Es que yo pecho porque tengo que salir como presidente. Ya olvidémonos de que el presidente está en las oficinas. Este presidente trabaja en la cancha. Yo he sido presidente del gobierno regional. Primero fui presidente de la PAFA. Ahora me voy a decirle al Congreso, por favor, no pueden ustedes estar de espaldas al pueblo peruano. Muchos dicen que me muestro autoritario, que me muestro dictatorial, y que si quiero, tengo la intención de cerrarlo. No voy a cerrar el Congreso. No lo voy a cerrar el Congreso. No lo voy a dejar que ustedes mismos se... ¿Puedo hablar ahorita? ¿Será una pregunta? No, no puedes hablar. Déjame terminar. Uy, ese es este... Vectoritario. Muy maduro, se le ve. Muy maduro. No, no, es que lo que están haciendo los legislativos están poniendo al tacho las grandes esperanzas del pueblo peruano. Y eso no lo vamos a permitir. Bueno, ya se pronunció la señorita Yajaira Plasencia y ha dicho que primero... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Descarta totalmente... Tras una serie de especulaciones que manchan mi honor y reputación, rechazo categóricamente cualquier vínculo de ninguna índole con el presidente de la República, Martín Chicharra, a quien respeto como máxima autoridad de nuestro país. Yo no soy una ley de whisky, es una ley de whisky. Y como se ha venido insinuando de manera tendenciosa, declaró la Totó. Dice Martín, no conoce mi Totó. Lo que no me gustó, esa parte está muy bien, lo que no me gustó es que al final ponga postdata, yo no tengo malos gustos. Ah, no, pues tampoco, pues. Bueno. Bueno, después de la foca, no creo eso. ¿Por qué cree a esta situación Jenny Belcatoma? ¿Por qué cree? Porque ella pertenece a un grupo opositor que no ve con buenos ojos los avances que vamos teniendo. Pero se dice que usted está con una animadversión contra el fujimorismo. Por supuesto. Y viceversa, ¿no? No es que sea viceversa, lo que significa es que nosotros trabajamos no en función a un grupo, estamos trabajando en función a un país. Lo que sí hace este grupo de poder político, porque es un poder que está con amplia mayoría, tratan de bajarme la llanta. Yo les he dicho, no me ayuden porque yo solito bajo. Daniel Zagaberry, Bagaverri, ha dicho, bueno, ha chorado, dice que cierre el Congreso si quiere. Que cierre, pero. No tenemos miedo. O sea, ellos sí pueden decir, emplazar al Ejecutivo, ellos sí pueden decir lo que quieran, el presidente no hace esto, que no va a hacer lo otro. Y yo cuando me voy a parar allá, ahí sí soy autoritario, dictatorial, autocrático. ¿Qué es eso? ¿En dónde estamos? Si no levantamos la voz, yo no voy a tener un programa a los presidentes. Gracias a ustedes que me dan ustedes una ventana para poder tomar aire. Porque esto es lo que nosotros queremos. Queremos una reforma ya. Reforma ya. Así es, bueno, está bien dicho. Y me voy a ir... El zorro supe, también hablaba usted. Me voy a ir... ¿Quién será ese zorro? Yo me voy a ir al estadio para cuando juegue Perú con Costa Rica y Perú-Colombia. Voy a estar en el estadio para que ahí vean mi baño de popularidad que tengo. Que vaya un congresista a mi lado a ver si lo aplauden como a mí. ¿Y a todo esto, Padre, un mensaje a la Nación? ¿Usted? ¿Un mensaje político contra todos? Con respecto a lo de Yajaira, por supuesto. Ah, lo de Yajaira. ¿Qué opina? ¿Usted da un mensaje a la Nación acá? ¿Qué pasa? Yo voy a ir al programa de Carlos Cacho para hablar de este tema de la Yajaira. Ok, perfecto. Por favor, que la producción, la señorita Gisela, que me llame. O de Claudia Cheroque, puede ser, ¿no? Que es una gran entrevista. ¿Quién? La sigo en el Facebook. La sigo en el Facebook. Ahí sí, cuidado. No sabe lo que es. Está chequeado. No sabe lo que es. Irá. Pregúntame por mi esposa, ¿cómo se ha puesto? ¿Cómo está Maribel? ¿Qué dice? Maribel, la primera voluntaria. Me imagino que habrá hecho usted... ¿Ha dormido? ¿Le habrá emplazado a ese Martincito? ¿Tú has estado con ese Spotify? ¿Spotify? Diga, ¿ha dormido con el úsar de Junín? Mira, ella me preguntó... Me preguntó... ¿Dormió con la vicuña? Marching. Así me dice ella, de cariño. Me dice Marching. Marching, como el Homero Cinco. Sí, Marching. Marching. Me dice Marching. ¿Qué tal es la viajaria? ¿Es Regia? Le dije, regísima. ¿Es linda? Lindísima. ¿Y de reputación? Ya. Registísima. ¿Y de cara? Carísima. Bueno, pero el zorro super metió su boca, su pico, su hocico, porque es un zorro. Ese se mete en todo, ¿no? De verdad, es metódico el chico. Oye, este que es un programa de farándolo. Yo hablo de tema político. Está metido, está vinculando con Yajair. No es que se ha metido. Se está vinculando, tenemos que lamentablemente... Primero, yo quiero emplazar a la señorita. Han dicho Yajaira, no han dicho Yajaira Plasencia. Pero Yajaira, la más famosa, le gusta la salsa, presidente, le gusta la salsa. Le gusta la salsa. Sa, 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 la clave, la clave. La clave. A ver, ¿qué tal baila el Totó el presidente, por favor? No, yo no puedo estar bailando eso. ¡Pero un bajar al pueblo! Hay problemas en Loreto, con el derrame de petróleo. ¡Jaira! ¿No tienes una de ella, Jaira? ¡Me libere! ¡De la primera dama me libere! ¡Con ya, Jaira! ¡Estoy ahora! ¡De la primera dama me libere! Hay problemas, hay paro en las bambas. No se puede todavía continuar ese trabajo de las bambas. Así es. La U va a bajar y tenemos problemas. Y el fenómeno norte, no sé si... La reconstrucción todavía no se da. No se da, pero... Usted se puede someter al polígrafo, presidente. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿Que me sienten en el cielo? ¿Qué si ahora está diciendo la verdad o no? Basta con que me pregunte mi esposa Maribel. Listo. Un beso para mi esposa. Ahí está, ahí está. Presidente Vizcarra. A ver. Vamos ahí. Ah, no, sí, sí. Sí, ven el Totó. Vamos ahí. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se levantan. Tengo todo lo que la pone loca. ¡Ya, mayaja! ¡Ya, mayaja! Vamos a una pausa, volvemos con los éxitos. ¡Bravo! Ok, móvenle Totó. Móvenle Totó. Móvenle Totó. Totó, totó, totó. Móvenle Totó. Con un viral pequeño. Vamos a ver, con un viral pequeño. Un pastor evangélico. Un pastor evangélico exorcizaba a joven y su mentira quedó al descubierto. Un blooper. Una estafa. Vamos a ver el video. Un video viral publicado en Facebook. Ha sacado varias carcajadas. Vamos a tenerlo ya en pantalla. Adelante, por favor. Sal, demonio. ¡Fuera, demonio! ¡Lujo! Sal, demonio. ¡Sal, Lalo! ¡Sal, Lalo! ¡Sal, Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¡Se pongo! ¡Ah! ¡Se pongo! ¡No, pido, pido, pido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pantera... ¡Oye, el pato Lucas! ¡Es la pantera bróster! La verdad que no hay nada más que agregar ahí. El chiste se cuenta solo ahí. Ya te chistes ya. ¿Qué más va a ser ya? Bueno, pero... ¿Qué pasó? Lo llamaron por teléfono. Pero ojo que hay timadores. Hay estafadores que así te sorprenden. En los postes hay. Nicolás dice, amarre de amor. Pero estos paran en las iglesias. Esto de los patores brasileros, del para el sufrir, de los Santana. Esto es lo que tenemos que hablar. Esa gente que te... Dice, amarre de amor. Que te catusa, claro. Te hacemos volver al ser amado, dice. Te hacemos volver al ser amado. Y te piden una fotografía o te piden una prenda para decirte... En el anillo está el daño. Te dicen, aquí lo vamos a amarrar y va a estar a los pies tuyos. No te preocupes. Entonces, te dicen, no tienes trabajo. Ven, que te vamos a hacer que consigas trabajo. Tráeme tu CB y tu CB trae 500 soles. Y hay gente incauta que lleva 500 soles. Lleva 500 soles. Lleva mil para tener dos trabajos. Es que está tan mal en el área respectiva que la verdad que convulsiona y entrega su vida, su plata, todo. Y la verdad que termina estafado, termina peor que antes. Sí, sin embargo... Creo que vamos a hablar de algo interesante porque hoy día, viniendo en un taxi, me han comentado algo que tiene que saber el público porque hay gente que está pasando los peajes y no está pagando. Y está sonando la sirena. Y esta gente que está con su carro, y esto es cierto, está pasándose las tranqueras y dice, yo no tengo que pagar porque este es... El alcalde ha dicho que son los peajes de la corrupción. Entonces es cierto, porque he escuchado que la alarma, he escuchado la alarma cuando pasan. ¿Y qué? Y no para ni un policía. No, es que no hay policías. O un policía, ¿tú crees que va a ir corriendo? Están en... Entonces, pasemos la barra. Hay gente que está pasando y ten cuidado porque esto se puede generar una convulsión y mucha gente no va a querer pagar. Por ejemplo, acá el señor... A ti te están dando ganas. Yo ya no me trago... Yo todo estoy organizando. Más bien la marcha y el plantón ahí en la Panamericana Sur. Pero es que es verdad que no hay... Yo venía en el taxi y me decías... Señores, demasiado abusivo. Demasiado abusivo. Y parece que el alcalde de Lima obviamente está hojita por hojita viendo el contrato. Dice que va a renegociar. Va a renegociar y qué sé yo y se va a demorar de verdad un poco de tiempo. Y la cosa es para ayer. ¿A cuánto creía? Está bien, han hecho su inversión. Pero ¿cuánto crees que está bien un precio para pagar el peaje? Tres soles, cincuenta. Dos soles, cincuenta. No, tres soles está. Tres soles. Yo digo dos cincuenta. Bueno, bueno. Tres soles. Bien pagado. No se dice que se elimine totalmente. Tres soles y tu ambientador de carro que te den. Nada más. Lo justo. ¿Cuánto cree usted que debe pagarse por el peaje? Porque no hay razón para que te den cinco... ¿Sabes qué, Nicolás? Yo vengo usando siete años el peaje. Y ayer me dio una notificación a mi correo diciéndome que me falta solamente... Ayer me dijo, un peaje más y te damos uno gratis. Después de siete años. Después de siete años. Y ojo que hay que también mencionar que aparte del peaje, tú pasas del peaje, están las policías tomando fotos. Y son las fotos, las fotos papeletas. Porque tú llegas, tú estás... El peaje demora para... No tienes cuecs. No hay de plátano, demora nomás. No, el peaje demora para... Entonces tú pasas del peaje, aceleras. Si vas más de 80, te meten una foto papeleta que cuesta 753 soles. Nos han llenado de cabinas en toda la ciudad. Y nosotros pasivos, nosotros pagando, nosotros siendo las víctimas. Ya no, ya no nos pueden agarrar de hueberto tampoco. Y uno tiene que llegar temprano a su trabajo, tiene que llegar temprano. Entonces en el peaje hay una demora y te han dado, claro, te han puesto la vía libre, pero bien cerquita. Y los demás también han dejado la caseta para que tú compres la tarjeta. Pues nadie dice que tampoco lo eliminen porque cuánta gente está trabajando en los peajes también se quedarían sin chamba, ¿no? También, ¿no? Bueno, vamos con la llamada telefónica. Entonces, ¿cuánto se debe pagar en el peaje? ¿Cuánto se debe pagar en el peaje, señoras y señores? Ustedes son los que mandan. La voz del pueblo, la voz de Dios. Un inti. Bueno. 5 con 52 minutos. Tampoco... Para que la gente vaya marcando y responda, ¿ah? Responda. ¿Cuánto se debe pagar en el peaje? 2, 51, 9, 4, 22 y 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9. Vamos a ver. No, porque esto es verdad. Hay gente que a raíz de estos tres últimos días que se está hablando de los peajes manchados por la corrupción, hay gente que está molesta y dice, no, yo no voy a pagar estos peajes. Están pasando las tranqueras. Se están bajando las tranqueras realmente. Y miren que en el 2007 no estamos asusando, persuadiendo a la gente para ello, pero se quemaron inclusive hasta casetas, así que no debemos llegar a extremos porque eso tampoco es bueno, tampoco, ¿no? Primera llamada de mi primo que trabaja en cabina. No se puede resolverse con celeridad. ¡Aló! ¡Aló! Los exitosos del humor. Exitosos del humor, sí. Muy buenas tardes. Hermano, ¿estás pagando peaje en alguna zona? El costo debe ser bien pagado, 3 soles. 3 soles. 3, 3. Para mí, para mí cada vez la 3. Y la de Javier Prado, sobre todo. Claro, porque 3 soles a veces que hay que pasar 2 peajes, no te queda... Y un menú está 9 soles. No, una señora, tú vas a comprar, señora, véndame 3 soles de menú, no te va a vender. No, te da una yuca nomás. Dice, en el sur debería de ser de regalo un helado de lúkuma del ovni. Del ovni. Claro, chica, pues, los avistanean. Qué rico. Qué rico, qué rico. ¿Cuánto, cuánto, cuánto se debe pagar en el peaje? 2, 51, 94, 22, 467, 44, 99. Bueno, es increíble, ¿no? Y la gente, nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A pagar, a pagar, a pagar. Un control que ha parido. La corrupción. Que ha parido, ¿no? Que ha parido la corrupción. ¿Y quién engendró eso? Bueno, Susana. Susana, Castañuela. Y ahora van a la casa de Castañuela. En estos días se va a ver. Van a llenarlo, sí. ¿Aló? 3. ¿Aló, bebé? ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿De dónde llamas? Los Olivos. De Los Olivos. ¿Cuánto pagas viaje por ahí? Está muy caro. Me pago para el Sol 50. Está bien pagado. Sol 50. Sol 50. Sol 50. En mi casa tengo un montón de monedas de rines. También no valen. Sol 50. Y te deben limpiar el parabrisas, dice. Con limpiar el parabrisas todavía y acomodar el culata. Y que me preste una exitosa para ir leyendo mi trabajo. Claro, justo. Esa exitosa que está con la información al day. Claro. Claro que sí. Oye, pericotito, ¿sacá de la radio? Valiendo. Aló, acá tenemos otra llamada más. Sí, aló. ¿Aló? Ahora lo voy diciendo. Que la barrera no es de madera. La barrera... Es de que tiene lo por. Es de no por. Ah, ya. Esto se puede reventar. No, porque qué buen dato ha dado. Qué buen dato has dado. Es de no por. Pero se pasa el que ahí pegadito está. Antes de que baje... No es fuerte, no es fuerte. No es fuerte. No se puede malograr mucho el carro. La placa se dobla un poco. Normal, no. Ah, nada. Ya va zorrando. Son las 5 con 55 minutos. ¿Cuánto se debe pagar en el espeaje? Fue unos 251-9421-467-4499. Y la gente se marca con el operador de la cabina. No tiene nada que ver el operador de la cabina. El señor que trabaja. El señor, la señorita que trabaja. Está trabajando por un sueldo. No se amarguen con el del peaje. Claro, la señorita. Más bien se hagan quedas sin trabajo y se eliminaran del todo. También los peajes que tampoco sería la idea, ¿no? A eso no estamos instando. Aló, sí. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Era para comentarle los peajes. A ver. Todos cuentan como automóvil. Yo tengo transporte pesado. Ahí está. Doble. Pago 35 soles. Pasa. 35 soles. ¿Cuánto cree usted que debería pagar su camión, señor? Mire, acá la corrupción ha hecho una cosa que no se hace en ningún lugar del mundo. En todo el mundo se promueve el ahorro de combustible, de llantas y del medio ambiente. Acá un carro tiene seis ejes, pero caminan dos cuando está vacío, pero te cobran los seis que están en el aire. Es igual que tú vas a comer dos menús, pero te cobran por ocho. Es cierto. Entonces, el cobro de peajes en los camiones debe ser por ese que camina, no por el que tiene colgado. O sea, no vas a pagar por el que le tienes colgado, por ese no paga, por el que te cuelga. Por el que te cuelga. No paga. No, no, el que le cuelga a mí no va al carro. No va al carro. O en dos casos. Tú lo manejas. La gente dice, bueno, que pague tres soles y el peaje de ida también que se lleva de vuelta, ¿no? Así es. Hay gente que paga en el pasamayo que vuelve a pagar en pro. ¿Aló? ¿Aló? Hay gente que le gusta pagar... ¿Aló? Buenas tardes. Hay gente que le gusta pagar peaje y retrocede. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Exitoso del humor. Tu nombre. ¿De dónde llamas? Francisco de Surco. De Surco, amigo. ¿Cuándo crees que se debe pagar en el peaje? ¿O cuánto estás pagando tú? Mi hermano, con los que ganamos y circulamos por diferentes motivos, yo opino que debe ser dos soles. O justo. ¿Dos soles? Sí, sí. Sí, sé que hay personas que trabajan, pero dos soles a dos cincuenta, porque a veces hacemos tres vueltas, entonces ya son siete cincuenta, ¿no? Claro, claro, claro. Yo inclusive le digo, dame medio boleto y te doy la mitad. Hay gente que deja de ser taxista por no pagar peaje. El tema es muy interesante y cosas de la actualidad, un gusto gusto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así tocamos el tema de la actualidad, porque también nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Claro, nos toca a nosotros, nos toca a todos. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Dicen que en el penal están cobrando peaje. Gracias, estimado. Claro que sí. Bien, son las cinco con cincuenta y ocho minutos, vamos a una pausita comercial cortita nomás, pagamos peaje y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!